de todo y yo quería que cante ya también, pero no ahora, no otra vez pero todos tienen su comunidad asiático llegan también tienen su barrio ahí, barrio chino, barrio japonés barrio, no sé están todos, pero ellos no se mezclan ellos siguen, por ejemplo, se casan con la gente de su raza no es que hay una mezcla, una mezcolanza ahí que se mezclan todos porque acá en mi país sí estamos toditos mezclados nos mezclamos todos ya nosotros por ejemplo no nos damos cuenta si la persona es de raza de raza qué sé yo, raza negra, raza o es aborígeno, es raza blanca, es rubio rubio, cosas así estamos todos mezclados estamos todos mezclados y había sido que si vos le mirás bien había sido que no somos ni nos casamos con así con hay muchas mezclas hay de si vos, fulanito, fulanita había sido que de tal raza si le mirás bien pero para nosotros es normal muy normal nosotros pensamos que es moreno, morena así nomás gracias por los likes chicos a ver qué hora ahora ya me tengo que ir a ver quién más me saluda ya tengo una hora acá creo que Sol ya se fue dos toquecitos en la pantalla y me dejan un like hermosa te dejo porque tengo que atender a mi nena besos sí, chao Sol, gracias por venir yo también ya me voy gracias Sol Doña Betty yo apenas vengo llegando del día ah, te fuiste al día hasta mañana gracias Sol, hasta mañana Asael hola Asael ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sol, chao chao Sol ah, llegaste del tianguis seguro que cansado ya llegaste porque bye hermosa dice bye, bye Asael, bien dice Asael Asael es de Paraguay él es Paraguayito ¿verdad Asael? este Paraguay Asael Asael mañana ay, es feriado Asael hoy fue un día bueno estoy triste porque para el otro domingo ya no tendré ay, sí para manquetes fue bien hoy ¿verdad? qué increíble buenas noches Sol dice qué bárbaro y no hay ninguna posibilidad de que te den un espacio por ahí sí, soy de Paraguay Concepción sí, Concepcionero es Asael es Concepción guá no hay ninguna posibilidad que te dejen alguien por ahí ¿verdad? por ahí tenés la oportunidad otra vez gracias por los likes déjenme el like chicos Adiós gracias